¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra, caballero? Bueno, aquí echándole hola, saliendo de la calle a ver qué consigo. Gracias a Dios, caballero. Caballero, le estamos haciendo el llamado del Distrito Capital Caracas, del edificio Che Guevara, piso 2, oficina número 20. El motivo de nuestra llamada fue porque su línea es correspondiente a la cual estamos realizando el llamado. La del número 042-584-4526, yo la vi usted, ¿verdad? Sí, con esa que me tiró la trampa y la agenda cuando salgo por allá a joder, porque, coño, hermano, la gente está jodida, hermano. Si usted me va a ayudar, coño, vamos a ver qué hacemos. Ok, amigo, ¿es usted propietario de la línea? No, 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 esta no es mía, pero yo trabajo con ella. ¿Cómo? No es mía, pero yo trabajo con esta línea. Ok. ¿Usted trabaja en qué, Gavir? No, no te estoy diciendo que no trabajo. Salgo en la calle por ahí a ver, buscame qué es lo que es. Sí, a rebuscarse cómo. Coño, haciendo vueltas, a ver quién está mal parado por ahí, para dejarlo loco. ¿Cómo? Viendo quién está mal parado por ahí, para dejarlo loco, porque la vaina está jodida. Tengo tres chamos y la mujer mía no trabaja. Y no sé, coño, de olas, no hay de otra, hermano. Bueno, vamos a darle una vuelta a los dos. Dale, pero ¿cuál es esa? ¿Cuál es la vuelta? Que tú, bueno, tienes que, este, me cuadra unos datos así de gente que tenga plato y lo extorsionamos. Pero tú me estás diciendo que tú, pero este no es de vaina de Chávez, pues. ¿Ah? ¿Esto no es de Chávez? No, 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 andamos en lo mismo. Ah, bueno, pero tú me estás diciendo a mí que tú me estás llamando, y yo sé, coño, dar a una vaina para ir por el gobierno y tal, pensaba yo. No, yo estoy en la cárcel. Ah, ok, convivete, estamos en la misma, ¿sabes cómo es? Bueno, pero tú te estoy diciendo, vamos a tener una vuelta, ¿no? Bueno, y para ver qué hacemos, qué se puede hacer, qué chamba hay que hacer. Cuéntame, para ver qué es lo que. Bueno, gente, gente, gente que tenga plata, negocio, así como una panadería, licorería, que tenga así negocio, ¿me entiendes? Nada más que con el número de teléfono, el nombre del tipo y los nombres de los hijos, de la mujer, por aquí nosotros lo extorsionamos y nosotros nos vamos a ponerle ellos, que cuando nos quitan mil, dos mil dólares, nos vamos a ponerle ellos. ¿Cómo yo cuadro lo mío? ¿Cómo? ¿Cómo yo cuadro lo mío? Bueno, se lo quitamos en una transferencia electrónica, tú nos vas a pasar una cuenta y nosotros te vamos a transferir billetes, nosotros somos serios también. Ah, bueno. Si son serios, si son serios, hacemos la vuelta, porque hay tipos que dicen que son serios a la hora del teléfono, uno la apuñala a uno por atrás. No, 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 nosotros estamos hablando con claridad y transparencia. Tú nos mandas un notario, nosotros matamos, echamos billetes en una cuenta surcia, tú no pasas una cuenta y te pasamos tu plaza. Acuérdate que uno no come una sola vez, ¿me entiendes? Ah, estoy claro, estoy claro. Oíste. Si quieres, tú vas a pasar por aquí al pana a aquel fraje para que haya algo de contigo, para que tú buscas. ¿Oíste? Dale, pues, lánzate. Aló, ¿qué es lo que es, mi hermano? Todo bien, papá. Todo bien. Vine. Vamos a hacer un billetico, mi hermano. Acuérdate que el culo no cae una sola vez, mi hermano. Es mentira que uno... Escúchame, me gusta. Hablaste con un pan ahorita, bule, serio. ¿Qué? Ahora estás hablando con otro. Te voy a contar, te voy a contar una historia rapidita, así, rapidita. Vale. Estás pegando un tipo, del Zulia, de la Villa del Rosario. Escúchame esto rapidito, para que te animen, para que veas que uno segue, mi hermano. Y la misma palabra que yo te estoy diciendo, me la dijo el chico a mi, Lo estoy pegando, pam, 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 y lo pone el tipo en peña el carro, y de repente empeñó el carro, y el loco se asesoró, ¿me entiendes? Pasaron seis días, mi loco, ¿me entiendes? Pasaron seis días, el loco me devuelve la llamada, marico. Y me dice así, marico, vos sos arrecho, vos tenés una lírica arrecha, marico, de vergita me pusiste la deja a mi familia a pie, huevón. Me dice así, pero ve lo que te voy a decir yo ahora, vos, me digo así, yo tengo unas coordenadas precisas, para que hagamos placa, para que hagamos coge, estoy pelado, me digo, estoy frítico, el negocio se me fue abajo, el carro lo tengo, coñetado, el caucho, y más en el coño, quiero ganarme un billete. Te voy a decir algo, me digo esta palabra, el culo no cae una sola vez, si vos ganás, y vos te malandrisás, y no te mandás nada, bueno, gloria a Dios, allá arriba, tú no te pocas, pero te voy a mandar una coordenada precisa, le voy a quitar un mil cimiento, tres mil dólares, cinco mil dólares, lo que depende, te ofreca. Lánzale, cuñazo, lo que me pasa, tres coordenadas, mi pana, oíste, primera vez que hablaba con el tipo, y más bien, yo lo estaba recorcionando a él, el loco se hizo a mi también, un viejo de 53 años, rutinario, conocedor de la vida, un tipo que tuvo 19 años, y tres veces preso, en casi todos lados, en las cárceles de Venezuela, en la pincelcería general, la pico, el hermoso, el robo de uno, el robo de dos, ya de uno, ya de dos, ya de tres, por allá por la planta, por toda esa época, tuvo pesos locos, mi hermano, y el tipo me dijo, vaya, tienen un talento, arrecho, vamos a ganar un billete, le pasó tres coordenadas, hermano, a una le quité dos mil quinientos, a otra le quité mil ochocientos cincuenta, y a la otra le quité quinientos cincuenta dólares, y luego, le mandó su billete, y le dijo, mira, pasemos un bañeto, pasemos de bobeca, hay una placa aquí, pan, pan, tú sabes que por aquí, somos varios, pan, coño, tú sabes que utilizamos otra línea, cuando un chaval a la línea, donde nos estamos comunicando con la gente de la calle, y bueno, tú sabes cómo es, el hombre se dice, aquí fue hecho con lo que me mandó uno, ganamos nosotros, se lo dejamos por aquí, se lo dejaron por allá, y el mismo caso, mi hermano, que puede contenerse a ti, ¿me entiendes, mi hermano? tenemos claro cómo es la huelga, ahí es un bote confiante, si un día para otro, pues estás hablando con un teseña también, ¿me entiendes? Nunca he tenido nada que también viene de abajo, mi hermano, ¿me entiendes? Claro, se gana, se gana, el que le toque lo suyo, que se lo ganó, se lo ganó, hermano. Oye, pero la vaina, la vaina es que yo estoy en un barrio, convive, no, y aquí todos son unos pelagüeos, aquí nadie, no, aquí, yo no conozco ni, panadero, la vaina, compro pan, y un chavo que pasa por ahí en una bicicleta, comprando, vendiendo pan, y ahí no, ¿en coño me ha relacionado uno, pana? Yo vivo en el barrio La Fortaleza, y esta vaina, no, aquí está frito todo el mundo, pero tranquilo, si yo sé que una huelga por ahí, estamos en contacto. Tenga locales, que tenga cualquier panadería, negocio, de venta de viven, una vaina, que tú veas que coño, que se le juegan, quito una lupita, por lo menos, le quitamos mil dólares, sabe que el dólar está haciendo, ahora es 290, son 290 palos, ahí, ahí queda un porcentaje de la cuenta, que se ganan billetes, ¿me entiendes? Por los movimientos y la vaina, y si te pasa tu billete y compañero, y seguimos trabajando, mi hermano, ¿viste? Sí va, sí va, vamos a quedar en esa vuelta, estamos pendientes. Te da más un palo aquí, vamos, dale. Gracias. 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 Gracias.